Un éxito con un gran sabor de boca, no sé, lo que fue ya es la clausura que se ha hecho. Sí, como tú dices, todo un éxito es el equipo plan de 2016. Hoy en la clausura contamos con muchos niños, los papás de los niños querían apoyarlo para dar las premiaciones y todo muy bien, todo gracias a Dios. ¿Cuántos niños resultaron totales en este curso y se cumplió con todas las expectativas? Sí, cumplimos con todas las expectativas, varía de semana en semana, porque se pone a escribir desde 1 hasta 4, pero llegamos a nuestro objetivo. Bueno, ya tratando de igualar o mejorar, ya pensando en el año que entra en las actividades de Kikapú. Sí, Kikapú empieza ya a trabajar para el 2017, de hecho vemos el material que se necesita, el que hay que reponer, lo nuevo, que hay que poner cada año siempre algo nuevo para que siga siendo atractivo para los niños. ¿Qué hay que mejorar o qué hay que variar en este curso para que siga siendo un éxito? Por ejemplo, el año pasado empezamos a meter algo de esgrima, este año entró esgrima más fuerte y así todos los años tratamos de mejorar algo y de poner algo nuevo. ¿Algo que agregarle, coñera? Pues nada, que muchas gracias a los papás, los primos que tengo que agradecer por la facilidad que nos dieron de entregarnos lo más valioso, no son niños, y felices porque los niños se divirtieron mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.